Estamos a mitad de este tiempo tan especial que nos invita a la maestra, tiempo que como dijimos en miércoles de ceniza, tiempo de conversión, tiempo de reconciliación, tiempo de acercarnos a Dios. Estamos exactamente a la mitad y la liturgia nos invita en este tercer domingo después de lo que hemos vivido domingo tras domingo, en el primero, con las tentaciones que sufrió Jesús después de estar en oración y de estar en ayuno, después también de esa manifestación que Dios le permite a su Hijo Jesucristo para manifestarlo como el Hijo de Dios. Hoy nos invita en este tercer domingo de cuareja y lo recalco ciertamente a la mitad de nuestro tiempo para decirnos cómo vamos. Cómo vamos en nuestro caminar para el mar. Cómo vamos en aquello que prometimos, en aquellos propósitos que quizás nosotros nos formamos el miércoles de ceniza como año o con año lo hacemos. Porque a veces va pasando el tiempo y ya se llega la semana santa y me doy cuenta que a lo mejor no pasa nada. No hice nada de aquello que yo tenía por camino. Hoy la liturgia nos invita a regresar. ¿Cómo vamos? ¿Hemos caminado? ¿Hemos retrasado? ¿O le seguimos por donde cada uno de nosotros vamos? Y es lo que nos quiere decir hoy la Palabra de Dios en el Evangelio de este tiempo. Hoy Jesús al final del Evangelio nos presenta y nos dice este gran ejemplo de un viñador que tenía su niño. Tenía una higuera ahí en su viñero también. Y dice, durante tres años he venido a buscar frutos y no he encontrado nada. El Señor dice, córtala bajantemente. Córtala. Son palabras fuertes que nosotros pudiéramos escuchar porque lo que sigue también nos dice ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Y es en ese sentido donde nosotros podríamos preguntarnos ¿Estamos dando los frutos que Dios espera de nosotros en esta cuaresma? Porque tengan la seguridad de que Dios nos va a pedir frutos ¿Encontrará los frutos que Él espera? O Él, o ha ido año con año 10, 20, 30, 40, 80 años y pasa el Señor y no ha encontrado nada. Imagínense que en este momento pasada en nuestra vida el Señor le dijera córtala año tras año oportunidad tras oportunidad y no empieza su camino de conversión. No empieza el camino de conversión. Por eso le digo precisamente en este año que leemos el Evangelio de San Luis que es el Evangelio de la misericordia el Señor nos invita y nos muestra todavía más la misericordia que tiene el Padre para que cada uno de nosotros padecemos es necesario que nos acerquemos es necesario que estemos en ese proceso de conversión y que no dejemos pasar el tiempo. Hoy Jesús pudiera estar pidiendo esos números los tendrías le diría Señor esto prometí estos fueron mis propósitos de esta cuaresma aquí están o nos cortaría de taja y otra en ocasión sería también un segundo momento pedirle a Dios que siempre hay algo que ingresen a todos los otros. que bueno que esta higuera se encontró a ese trabajador y dijo Señor espérate tranquilo tranquilo déjame le revuelvo la tierra déjame le pongo abono le pongo abono y si el año no abono entonces la contaremos hoy en ese sentido nos invita la palabra de Dios a esa conversión y a descubrir su amor y su misericordia por eso el saldo también nos invitaba a recordar esa compasión que Dios tiene esa misericordia que siempre tiene pero va a llegar un momento en que nos medirá cuentas por eso no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy iniciamos nuestro camino de conversión iniciamos nuestro camino de conversión y pidamos de adiós nuestro Señor que siempre haya personas también que nos remueble nuestro corazón que nos remueble nuestra conciencia que nos remueble para iniciar ese proceso si aún no lo hemos iniciado pidamos de todo esto a Dios nuestro Señor y que Él continuamente derrame su gracia su amor y su misericordia pero sobre todo que cada uno de nosotros la apliquemos en nuestra vida así sea gracias 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 gracias